Un poco preocupado cuando Valencia ha marcado el segundo gol, porque yo sé que Valencia tiene mucha calidad y con Diez está bien. He visto el partido contra el Bayern de Munique, Valencia sabe jugar con Diez y hacer un buen resultado. Pero pienso que hemos administrado bien el partido y que hemos tenido tantas ocasiones en el primer tiempo que en el segundo tiempo. Es la regularidad un poco del equipo y para mí estamos todos satisfechos. Cada partido es diferente, cada partido tiene su verdad. El partido, pienso, con más eficacia con Córdoba podemos hacer un gran resultado también. Fallamos un poco de lucididad, de eficacia, de precisión. Y aquí hay más, pero no podemos sacar conclusiones de un partido incluido en este partido contra Valencia. Lo importante es la reacción del equipo, de la plantilla, después de la delusión de la Copa. Y que seguimos una buena dinámica en el campeonato después de cuatro últimos partidos.